Fucking trapero Soy un trapero Y si no me la vivo a lo caro quintero Soy un trapero Quiero lleno de oro los dedos y el cuello Soy un trapero Y si no me la vivo a lo caro quintero Soy un trapero Quiero lleno de oro los dedos y el cuello Yo sigo viviendo mi vida Tengo mi camino alumbrado Ya me he acostumbrado Que me juzguen, que piensen, no importa un carajo Siempre con jarabe en el paso Y no existe asil Mezclando el dextro con el ribotril No voy a parar menos por una girl Creando mi historia, lucho por mi dream Quiero ser leyenda, araipí y cobí No creo en contratos, solo creo en mí En la tele, en la radio se los prometí Agradezco a mi Dios por darme esta voz Escribiendo soy todo un young boss La pluma la llamo mi os Arranco la hoja y me poncho dos Uno me lo fumo, el segundo se lo fuma yo Por más que me odien lo repetiré Cambiaron ustedes, jamás yo cambié Me tiran desde que empecé Mi ego nunca lo pisé Haciendo las cuentas ya son cuatro años No paro, no paro y no pienso callar Todo lo que quiera lo voy a gritar Traición más traición Tropecé mil veces el mismo escalón Ahora me motivo a lo estalón En la cancha money mafia tiene el balón Yo soy un campeón, yo soy un campeón Aquí tú pa' mí eres un fucking peón No ronques y no ronca como león Tu novia desde que llegué me sonrió Todos saben quién es el mejor Haciendo trap como un negro Que en paz descansé, pop smoke Que en paz descansé en todos los reales Que Dios se llevó Que Dios se llevó Que Dios se llevó Fresa, mejor del mundo Money Mafia 2020 Make el trap great again You know what I'm saying Soy un trapero Y si no me la vivo a lo caro quintero Soy un trapero Quiero lleno de oro los dedos y el cuello Soy un trapero Y si no me la vivo a lo caro quintero Soy un trapero Quiero lleno de oro los dedos y el cuello Gracias por ver el video.